Hola que tal chicos como están el día de hoy les vengo a traer un set para el primer enfrentamiento que tengamos con el Brachidios Colérico, Brachidios Nuclear, Brachidios Rabioso, Furioso, no se como lo llaman Entonces este video va a estar basado en el análisis que hice del Brachidios del gameplay mostrado en el Monster Hunter Festa El cual tengo un video en el canal y te lo dejaré aquí abajo para que lo puedas revisar Y antes de seguir toman este video solo como recomendación para el primer encuentro Posterior a eso ya una vez conocido al monstruo con sesión de juego de cada uno Pasarán a usar seguro los mismos sets de siempre Además los consejos gratis no vienen mal Bien chicos para este set es una mezcla entre lo ofensivo y defensivo Bien tenemos ahí lo que es afinidad nivel 7 Instigador nivel 5 Protección divina al máximo con nivel 5 Tenemos también anti aturdimiento nivel 3 Antinitro Antitemblores Bonus salud Y bonus críticos con bonus punto débil Y en el arma tenemos Venus Sable de Zafi con 210 de veneno Ahora hay que recordar algo El Brachidios Nuclear es débil al elemento hielo y al elemento agua Así que si quieres cambiarle de elemento lo puedes hacer En las habilidades desveladas tenemos aumentar ataque 5 en 4 ranuras Y aumentar el afilado 6 en una de ellas Y esto va a convenir para que el afilado blanco sea muy extenso Y en los aumentos de esta arma lo coloqué aumentar ataque 1 y regeneración de salud 1 El aumentar ataque 1 es para que nos aumente un poco más el ataque del arma base Y regeneración de salud es para que cada golpe estemos recuperando vida Y en cuanto a las piezas de la armadura estoy usando tocado dorado beta más Cota luna dorada beta más Brazales acíicos beta más Faja luna dorada beta más Grevas de Garuga beta más Y sigua desafío nivel 4 Que es la sigua de instigador Bien y en los mantos no he colocado ningún adorno Pero puedes colocar el adorno que tú quieras Y los mantos que tú desees Ahora en cuanto a los adornos de cada pieza Vamos a ver desde las grevas de Garuga Tenemos joya ablandadora nivel 2 Joya de firmeza 2 Joya de fuerza y firmeza 4 En la faja tenemos joya firmeza 2 Joya del experto 4 En los brazales tenemos joya antinitro Joya crítica 2 Joya del experto 4 En la cota tenemos joya de voluntad Joya crítica 2 Joya de fuerza y crítica 4 Y en el casco tenemos joya del experto 1 Con joya de fuerza con desafiante 4 Y en el arma es joya antinitro nivel 4 Ahora, así están distribuidos Lo que son los adornos, las piezas y las habilidades Ahora, este set puedes usarlo Con cualquier tipo de arma Bien, es un set estándar Es un set general Es un set que se puede usar en multiusos En cierta forma Pero se recomienda solamente usarlo Para los primeros enfrentamientos Hasta que cuando ya te acostumbres al monstruo Pues obviamente usas un set más adecuado Depende como tú cases ¿Ok? Bien chicos, ahora les haré una breve explicación Del por qué estoy usando antinitro Y por qué estoy usando antitemblores ¿Bien? El antinitro, como estaremos viendo ahí en un gameplay Del brechillo nuclear Este tipo Tira demasiada baba en el suelo Y cada golpe que tú le das Cuando está en estado de un color medio anaranjado Cae la baba O explota Entonces la idea Es que No nos estemos afectando mucho Con esta plaga de nitro Porque si tú tienes esa plaga de nitro Primero Si tú te dejas Mucho tiempo con esa plaga Va a reventar Y te va a hacer mucho daño ¿Bien? Ahora, si tú estás con la plaga Y el monstruo te pega con tu plaga Te va a hacer mucho más daño Porque eso revienta Ahora, lo otro Es que si tú estás con la plaga Vas a tener que rodar Para quitártelo Y tienes que rodar cerca de 4 veces O 5 veces No recuerdo bien Pero son más de 3 Entonces la idea es No vas a estar rodando 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 En todo ese terreno lleno de baba Entonces va a ser un poco complicado Que se te quite esa plaga Mientras estás rodando Entonces además que pierdes un poco de En cierta forma El ritmo de la pelea O ritmo de la cacería Entonces la idea es Que no te afecte mucho El nitro En esa pelea ¿Bien? Por eso le he colocado El antinitro Nivel 3 Para que te anule Toda plaga de nitro Y ahora les voy a explicar Por qué coloqué Antitemblores ¿Bien? En este caso Veamos la parte final Donde Brachidios Hace un poder especial Donde empieza a tirar Puros puñetazos Hacia el suelo Y luego de eso Hace explosionar ¿Bien? Y ven todo el área Como se ha puesto Ahora Esa explosión ¿Tú crees que no te va a hacer daño? Si tú estás dentro Obviamente que sí Pero en este caso En este gameplay El cazador está fuera Y tuvo en cierta forma Mucha suerte De no estar dentro de su área Si tú Que tú no lo conoces Tú no sabes En qué momento va a hacer eso Tú posiblemente Vas a seguir atacando Y vas a estar dentro De esa área De pura baba Donde obviamente Como ya vieron El cazador se queda Con temblor Y no puede pararse ¿Bien? Entonces en esa parte Este temblor nivel 3 Te va a ayudar mucho Para que tú no caigas En ese temblor Y puedas salir corriendo Y no te maten La idea es esa Entonces Es por eso que he colocado Antitemblores nivel 3 Solamente por ese especial Porque me imagino yo Que ese poder Te puede matar Seguro Así que es por eso Que tenemos activado El antitemblor ¿Bien? Ahora también tenemos El antiturrimiento Eso solamente fue Un agregado especial Porque como es El primer encuentro La idea es que no mueras Y la idea es que lo hagas bien Entonces solamente Es un agregado especial Nada más Esa habilidad Entonces Esa es la explicación Por qué tenemos El antiturrimiento El antinitro Y el antitemblor ¿Bien? Así que nada chicos Si eres nuevo en el canal Puedes suscribirte acá abajo Para más contenido De Monster Hunter Y además Puedes apoyarme Como me gusta Acá abajo Y comentar Lo que ese es Nos vemos chicos Hasta una siguiente O-ca-ción ¡Gracias!